Televisión en vivo, televisión verdad, pero como yo siempre me olvido en vivo las cosas, para, espera un cachito Uy, mira lo que va a traer Nah, ahí está, no, pues si no, después de coso, viste, mirá, ahí está, toma Ahí está lo de Bianca, viste, toma, ahí está, y la chiruseada ya se comió a la mitad, jefa, ¿quiere usted? Ah, mirá, 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 ponchala, ahí está, ahí está la jefa, ahí te viene, ah, mirá, ah, tenemos que hacer una prueba con el jefe, me siento, mmm, Bianca, mmm, ahí dice, bucame la papá ¿Cómo va, Albertito? ¿Viste? ¿Quién está? Y obvio Dijo recién que no, fuera de cámara, mirá, qué chiruso Me tentaste, me tentaste mal Qué chiruso, mirá Bueno, ya sabés, ahí en la esquina de España dice, convalación, Bianca, nos vamos a comer otro rato más Y ya está, ¿cómo andas, Loco? Bien, ¿todo bien vos? Bueno, Alberto González, para el que no nos conozca, tiene un programa de juegos, compadísimo, en TeleSol, que es Juego a Titán Exactamente ¿Cuánto lleva? ¿Uno, dos años ya? Cuatro ¿Cuatro años? Cuarta temporada ya ¿Por qué siquiera más joven? Sí, yo también Sí, le mandamos saludos al otro chiruso, el Jorge, ¿sí? Volvé al vole, dejá de joder con tu señora, con tus hijos y volvé a jugar a tu hijo madre Alberto, tenés que decir Listo, está bien, te desahogaste Bueno, contame, pero la visita de hoy no tiene que ver con el tema de, eh, me estoy pensando en Bianca No tiene que ver con Juego a Titán, sino con lo que viene del fin de semana Exactamente, este fin de semana arranca la primera liga de Free Fire oficial, avalada por la Asociación San Juanina de Deportes Electrónicos Bien Y la Asociación Argentina de Deportes Electrónicos, con el acompañamiento y el apoyo de la Subsecretaría de Deportes Bien, porque, a ver, para el que lo sepa, hay una Asociación de San Juanina que viene trabajando hace rato Lo que pasa es que por ahí, bueno, algunas veces sí, otras veces no, que creo que fue la que armó el evento este del estadio El San Juan Gaming Festival no, lo organizó la parte de gobierno Ah, sí La asociación estuvo, por ejemplo, en el 21 de septiembre, en el torneo que se hizo de Fortnite, por ejemplo, en el 21 de septiembre del año que se hizo virtual El anterior, claro Claro Y bueno, ya hace muy poquito estuvimos haciendo también el torneo de Free Fire para la Municipalidad de la Capital Exactamente Que anduvo muy bien, creo que en un par de horas se agotaron los cupos En siete horas tuvimos mil inscriptos ¡Wow! Una locura Pero ¿cuántos eran? Creo que jugaban ni cincuenta No, eran, o sea, tuvimos mil personas inscriptas O sea, el cupo era de 500, después se amplió a mil por la cantidad de gente que era Y toda gente de San Juan Bien, vamos por partes Vamos por partes Me olvido de espoilar la película El que quiero, yo mañana juego al Free Fire Aparte, Free Fire está volviendo, cualquiera que tiene teléfono, no hace falta que tenga una supercomputadora ni nada Cualquier teléfono puede jugar Correcto Bien, ¿dónde se inscribe? En realidad, las inscripciones para el torneo o los equipos han estado abiertas a través del Instagram de la Asociación San Juanina Deportes Electrónicos Los equipos, a ver, la idea justamente de la Asociación es potenciar a los equipos De que traten de llegar a jugar de manera profesional Y que se puedan encontrar con equipos Boca, River, 9Z, Furious Gaming, equipos profesionales con sponsors Pará, 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 dame tiempo Este mensaje personal León, armemos un equipo, vos y yo, flaco, ya está, no jugamos más Listo, mensaje para mí Y mis sobrinas también, que todas juegan al Free Fire y no lo hacen profesionalmente Bueno, la idea justamente es eso, es tratar de potenciar a los equipos Que juegan de manera amateur La asociación los quiere acompañar y los quiere patrocinar Mostrarlos para que cualquier equipo grande le diga Che, este equipo es bueno, vengan, nos invitemos a la liga O jugadores, además, ¿qué ha pasado? O jugadores, exactamente Terminás jugando sin querer un torneo internacional Y cuando no te diste cuenta ya estás ganando plata por jugar a los videojuegos Astraremos, torneo internacional no hace falta que sean presenciales Yo sé que hay equipos que han jugado para Chile o para algunos de Sudamérica Y juegan desde acá a San Juan en un cierto contexto Correcto, exactamente Bueno, este es uno de los equipos, por ejemplo, que está participando Esto es una de las partes de lo que va a estar compuesto el torneo Justamente que es lo que se llama Procasting Studio Que es el sistema de transmisión que se va a usar en el torneo para transmitir las partidas O sea, vamos a usar un sistema de transmisión profesional Para transmitir las partidas de Free Fire Que tiene un montón de cosas que van a permitir darle un lujo Y darle una altura a la liga justamente a través de esto Aparte, lo que yo vengo diciendo en el útero en general Que se ha visto en estas últimas olimpiadas Están presionando para que la próxima olimpiada ya esté el eSport directamente O sea, ahora Kate, por ejemplo, como disciplina olímpica Pero ya todo el mundo está diciendo que el eSport tiene un espacio entre cuatro años Tres años ahora En la próxima olimpiada ya directamente está Supuestamente este año iban a estar Iban a haber dos o tres A ver, de Tokio iba a estar Street Fighter, por ejemplo Como equipo o como juego invitado Y Rocket League Pero, bueno, cambios de última hora No sé, el calendario que habrá pasado Lo sacaron de... Aparte de Tokio, sí, se le achicó todo Sí, complicó un poco Complicó un poco, así que ojalá que sí Que los eSport ya están siendo reconocidos ya por muchos lados como deportes Así que, bueno, esperemos que sigan creciendo ahora Queda tu rodito acá porque quiero que chaleemos un rato más largo Pues esto le vamos a dar mucha, mucha rosca A ver, chicos, entendamos A vos te gusta el Free Fire, está todo perfecto, está todo lindo, está todo perfecto Pero, ¿qué me tengo que correr? Si me quieres, me córra Me corro del cuadro porque él es más bonito que yo No tengo problema Ay, pará Seguimos Ahí está Ahí está bien ¡Ah! Viste por malo Toma, ahora te pasó Viste para el bien amigo del año que te voy a invitar Bien Recordemos que puntualmente para cualquier tipo de juego Hay un entrenamiento específico O sea, he estado charlando en ciclos anteriores y demás El año pasado con gente que juega a los juegos Sí Tiene entrenamiento de 8 horas De 2 horas De 4 horas Con tácticas básicas O sea, perdón, lo digo de esta manera Para todo lo que piense que jugar al LoL 8 horas Boludando la pava es juego No, no, no Es un bodrio el entrenamiento de esports Y un momento que es un trabajo Es un trabajo Correcto Si vos decís, ah, yo quiero jugar y quiero ganar Como el pibe este 900 lucas verdes En el Fortnite No, no es tan fácil No No es tampoco tener un papá que te ponga 500 lucas en una computadora Y sos crack No No Es complicado Lleva un trabajo, un trasfondo Y algo muy importante Lleva un acompañamiento de la familia Que es clave Los papás que apoyan a los chicos Y que los ayudan En el sentido de que A ver, no se puede estar tampoco tanto tiempo Frente a un dispositivo móvil O a una computadora Se tiene que acompañar con una dieta Con una nutrición Con ejercicio físico Con psicólogo Los equipos deportivos profesionales Tienen un equipo de fondo Como cualquier equipo profesional De fútbol, de básquet Acompañándolo Seguro, seguro Alberto, nos quedamos un ratito Vamos con una nota Así es así Le metemos el noti Y nos quedamos con él Con el invitado Como debe ser invitado genio La próxima Conduce el programa Y yo me voy Chao Vamos con la nota Ya volvemos Dale, metere Transnistria Transnistria es un pequeño país de Europa Del que seguramente no has oído hablar Porque es uno de los pocos Que no es reconocido Por la comunidad internacional Como un verdadero país Sin embargo En él habitan más de 500.000 personas Al contrario de lo que Nos han enseñado Desde que somos niños El alimento preferido De los ratones No es el queso De hecho Comerlo Les produciría Problemas estomacales Hay un mito Que dice Que los ojos Son la única parte Del cuerpo Que no crece Durante toda nuestra vida Pero Nada está Más alejado De la realidad Pues ojos Sí crecen A lo largo De nuestra vida Especialmente Durante los dos primeros años Y en la pubertad Ignacio Dean Logró una de las cosas Más increíbles De la historia Le dio la vuelta al mundo Caminando y nadando Tardó tres años En hacerlo Y recorrió Un total De 33.000 kilómetros Toda una aventura El ojo humano Tiene una resolución Estimada De 500 megapíxeles Y puede diferenciar Entre 10 millones De colores Todos los meses Que comienzan Con un día domingo Tienen un viernes 13 Los humanos No son los únicos Que pueden cambiar De sexo Se conocen Cerca de 500 especies marinas Que pueden cambiar Su género Como parte De su ciclo vital Según los historiadores La palabra Testificar Se derivó De los romanos Estos Juraban decir La verdad Apretándose Los testículos Con la mano derecha Ante los tribunales Comprometiendo así Su parte íntima Si se descubriese Que estaban mintiendo El número De partidas Diferentes Que pueden desarrollarse En una partida De ajedrez Supera El 1 Seguido De 100.000 ceros Es decir Una cifra Superior A todos Los átomos Del universo El fuego No genera sombra Porque tiene la capacidad De crear Su propia luz Ahí está Gracias Gracias que son amigo Vos aquel de aquel Porque siempre me ponchan Cuando voy para aquel lado A hacer cosas Y vengo corriendo Para este lado Termino con la lengua afuera Por culpa de ustedes dos Vos te juntas con los otros No importa No sé que va con el guión Tantas cosas No has cruzado los bloques No importa Eso de jugar Mucho Yo juego en realidad Más juegos tirando estrategias A ver En la parte de deporte electrónico Soy malo Hay que reconocer Cuando uno no tiene talento No tiene talento Soy un banco Así que me dedico mucho A los juegos Jugar a los eSports Sí, soy malo Pero por eso Prozco eventos Si no podés Bueno, tratá Se puede Pero En realidad Yo juego Por lo general Jugamos en las noches Tengo transmisiones en Twitch En mi canal Y en las noches Jugamos algo Ahora estamos jugando Un juego que ha sacado Amazon nuevo Que se llama Lost World New World Perdón Que es un juego como No sé No, Lost World Es el de Sonic No, no, no Este es New World New World No, es New World Es un juego Donde te dan un personaje Que empieza sin nada Una espada Y un cuchillo Y empezás de a poquito A juntar piedra Y empezar a hacer tu pico Y hacer tu cosa Claro, algo Sí, bueno Ahora en un servidor Donde van a estar 600 personas Imagínate O sea, así que Bueno, eso te iba a decir ¿Cuánto es la capacidad Total del torneo? El torneo ya está armado Está cerrado Como te decía Viste Ya los equipos Se han inscrito Está cerrado Ya se cerró Es para la próxima Ya tenemos ¿Para qué lo traigo entonces? ¿Para qué me traigo La experiencia acá al programa? ¿Producción? ¿Producción? Out Ah, claro Amarilla La lección Este, nada Entonces Ya tenemos ¿Pero cuál es el cupo Que tiene la familia? El cupo Tenemos 24 equipos ahora Hay dos divisiones Bien, de 12 y 12 Los primeros seis Que vayan a clasificar En cada división Se va a formar Como la primera Se podría decir Al término Claro Sería la liga A Los primeros Y los otros seis De cada división Van a formar La liga B Sí, para para Tengo que mandar Al frente también A Dario Santón No seas tan turro Que no viniste al programa Que no tengo acá cargado Y ese es de idea de la liga La pensamos el año pasado Que el delito Estos truchos también Y ahora venir Un año después Hace las cosas Ya que no viniste Sonaste ¿Viste? Ahí está Porque me pegan a mí No, no, no Darío Para el Instagram Para vos, Darío Para vos Dejate joder Ya en el centro cívico Me he ido a cada ultra Dale Listo No, pero bueno Así que nada El equipo O sea La idea justamente Es tratar de armar Mucho equipo Nos han inscrito Un montón de gente Cuando hoy Se han enterado A ver Nosotros hemos estado Haciendo el reclutamiento A través del Instagram De la asociación A través del Instagram De la asociación Los chicos Se han estado anotando Incribiendo Ha sido un proceso largo Porque hay chicos Que eran menores de edad Por ejemplo Entonces pedíamos Autorización de los papás Para que firmen Y autoricen a los chicos Tenemos equipos femeninos Por ejemplo También que van a estar Participando Por primera vez También se hace Como un mix Y van a estar todos Jugando ahí En conjunto En la misma liga El premio Estamos decidiéndolo Todavía Vamos a ver Si lo podemos Canalizar En forma de dinero O en capacitación Y profesionalización De los chicos Tratar de ayudar en eso Bueno para Te voy a preguntar después Porque si no seguimos Tengo mucho cubo Para sacar esto Porque la verdad Que me reconozco Interesa Y aparte estamos hablando De que puntualmente No es el futuro Es el presente No solamente el tema De los esports Sino el tema Del desarrollo Nosotros siempre Nunca Vamos con la vanguardia De la tecnología Y hay muchas cosas Que ya no son Abogado, arquitecto, ingeniero Contador Médico Sino que hay un montón Y hoy Las empresas internacionales Están pidiendo Un montón de gente Tecnificada Con cosas que nosotros Ni conocemos Carreras nuevas Totalmente Hay un montón de cosas Que hacen falta Vamos con Mirá Poneme ahí por favor Que dentro todo el quilombo Porque asumió Pedro Castillo Fíjate Asumió Pedro Castillo En el bloque 2 Bien El hombre directamente dijo Que el que no va a hacer Nada de su vida Va a la No a la cárcel Va al ejército ¿Lo tenemos? Dale Seguimos con Lutra Hasta un rato más Dale Perú ya tiene Un nuevo presidente El izquierdista Pedro Castillo Un hasta hace poco Desconocido Maestro rural Ajeno a las élites Políticas Y a los centros De poder Asumido este miércoles El cargo Con un juramento Cargado de significado Castillo Terrones Juro por Dios Por mi familia Por mis hermanas Y hermanos peruanos Campesinos Pueblos originarios Ronderos Pescadores Docentes Juro Por los pueblos del Perú Por un país Sin corrupción Y por una nueva Constitución Ataviado con su tradicional Sombrero chotano De paja y ala ancha Castillo recibió Los símbolos Del poder del Estado De manos de la presidenta Del Parlamento Al acto Asistieron El rey de España Felipe VI Así como los presidentes De Argentina Bolivia Chile Colombia Y Ecuador En su discurso Se mostró Determinado Impulsar una nueva Constitución Pese a ser una propuesta Controvertida Pero también subrayó Que respetará La propiedad privada Es la primera vez Que nuestro país Será gobernado Por un campesino Una persona Que pertenece Como muchos De los peruanos A los sectores Oprimidos Por tantos siglos Que anuncio Que presentaremos Ante el Congreso De la República Respetando Estrupulosamente El procedimiento De reforma Constitucional Previsto en el Artículo 206 De la Constitución Vigente Un proyecto De ley Para reformarla Lamentablemente Durante la campaña Electoral Se ha tratado De asustar A la población Con el cuento Que queríamos Expropiar Los ahorros Las casas Los automóviles Las fábricas Y otros bienes De propiedad De los ciudadanos Lo que es Totalmente falso Esta vez Un gobierno Del pueblo Ha llegado Para gobernar Con el pueblo Y para el pueblo Castillo Asume la presidencia Tras superar Las elecciones Más duras En la historia Reciente De Perú Y en un momento Crítico Para el país Asolado Por la crisis Sanitaria Y económica Y en medio De una enorme Polarización E inestabilidad Política Entre los peruanos Que conmemoran Este miércoles También los 200 años De su independencia El nuevo presidente Genera sentimientos Encontrados Según las últimas encuestas Para un 34% Sinónimo de esperanza Un 29% Siente incertidumbre Un 16% Confianza Mientras un 15% No esconde su miedo No se escuchó de último Al fin de la nota Un 15% No sabe qué hacer No, o sea No saben Directamente O sea Tanta incertidumbre Ahí en Perú Porque puntualmente Como te vuelvo a repetir Lo que decía En el picadillo inicial Estamos hablando Que se ganó una elección Con 200.000 votos De diferencia Más menos Que la justicia electoral Dijo Bueno, ya está Keiko Fujimori Dijo que sí No se cuentan Directamente O sea Si estaban positivo O negativo O intermedio De más Ganó con Dos puntos Dos puntos y medio De la presidencia O sea que era voto a voto Palo a palo En el balotaje ¿Bien? O sea que En las cámaras Y demás O en la compulsa popular Es literal 50-50 Más menos La cuestión O sea que Un 15% del país No sabe qué hacer directamente O sea que Va a ser una prueba Bastante grande Para Pedro Castillo En esto Del marketing De que Vengo del campo Vengo de la chacra Vengo del pueblo A ir a la gran ciudad Y a No a dominarla Sino a dirigirla Y a liderarla Bueno todo eso va a tener Mucha conciliación Con la otra Un 50% del pueblo Que no lo votó Así que hay que ver En Perú En breve Qué pasará con todo esto Por supuesto Con lo que dicen Las primeras palabras Una mano firme Hacia todo lo que venía Pasando de hacia atrás Y que no pase luego De sus vecinos Con toda esta crisis social Que hay Y todo el revuelo Y fogonazo Que hay de todos lados Vamos con el tema De los eSports Con Alberto Vamos Bueno contame Bueno Entonces también ¿Cuándo juega Titán? ¿A qué hora lo vemos? Nosotros estamos los sábados De 17.30 a 18 En Telesol En Telesol Y desde las 14.30 A las 16 Hasta las 16 En el Sur de B En vivo Ah mira Estás choreando por todo Bueno sabes que ahora Lo vas a hacer acá En el solo también Te vamos a hacer los tres canales De corrido Ajá decimos Termina ultra Pum Ahí vas a jugar a Titán Che Contame los Pro Gamers ¿Qué es? Bueno Esto es Pro Casting Studio En realidad Esto es lo que vamos a implementar Ahora en la liga Bien Es un sistema de transmisión profesional Que lo que hace Es tener un estudio virtual Pero animado Bien No es simple el Chroma Sino es un estudio animado Con After Effects Armado Donde yo me ubico ahí Atrás de esa mesa Que es la mesa del host Bien Y nosotros vamos a dar la presentación Vamos a invitar a O sea le damos la bienvenida a todos Y después tenemos Una mesa con Para los casters O los relatores Que esto es lo que estábamos hablando De los nuevos Las nuevas profesiones Los casters O los relatores Que van a estar ahí también Comentando Van a estar hablando Bueno Vos sí Lo que vemos en la televisión internacional Vos en Buenos Aires Correcto Vos vieron los estudios Vos decimos Que buen Chroma Que va mutando la cámara Vos hace un traveling Y vos ves todo el estudio Y se va moviendo Y una locura Está todo entre 60 Exactamente Bueno esto es lo mismo Estamos armándolo A nivel A una escala mucho más chica Y por ejemplo Tenemos este tipo de cosas Que hacen que se vea más linda La transmisión Justamente Por ejemplo Las transiciones mostrando los mapas Las transiciones mostrando Los jugadores De que van a participar De los equipos Y todo ese tipo de cosas Que no se hace O se hace solamente En las ligas En las grandes ligas Lo traemos acá a la provincia ¿El torneo FIFA ¿Cuándo es? El torneo arranca Este sábado A partir de las 15 Exactamente Directamente lo vemos Por el insta O por donde Lo van a poder ver A través de la pantalla Del Sur TV Y si no también Lo vamos a estar haciendo A través de Twitch Twitch.tv Barra Cuba Titan Parra, parra Te estoy escuchando Hace rato Me encantó la música De fondo Si la pusiste vos Willy Me encantó Está buenísima Pero cortame un ratito Fede Jefa Transmitamos el torneo También acá en el sonda O sea Nos pongamos con los gamers Pim ¿Qué son dos horas De transmisión De unos vagos Pa, pa, pa Need backup Y siga Dale, sigue con la música No, mentira Le pegué Eche un caso Porque si no Bien Seguime con la voz Sacame de esto Bien Mira, vamos a hacer una cosa Seguimos con la noticia Fíjate De un lado al otro Por más que juegues bien o mal Son un tipo tecnológico De alguna manera Sí Bueno, a partir de ahora Sale el Instagram nuevo Para jóvenes Para teenagers Gente de 14 a 18 años Puede tener su Instagram Personalizado Con contenido específico En toda esta vertiente De que las redes sociales Están empezando a ampliar Cupos de juegos Y cosas y demás O sea, estamos hablando Los rango etarios Spotify empieza a meter juegos Y películas ¿Sí? Y todas las Y todo Amazon también O bueno, ahora Instagram Después de todas las novedades Que dio la semana pasada Hoy por hoy Le da la primicia De que va a tener Una versión Que no es kids Es teenagers Directo, directo, directo Focalizado Fíjate ya bueno Hola, bienvenidos a Armiga TV Yo soy Rosabel Melian Y les informo Este miércoles La conocida red social Instagram Informó que se encuentra Trabajando en una nueva versión Específica para pre-adolescentes Esta nueva versión Incluye la configuración De una cuenta nueva Como privada Por defecto Y la implementación De una tecnología Con la cual Detener las interacciones No deseadas Con adultos Estas implementaciones Se dirigen a los usuarios De entre 14 y 18 años Y dependen En gran medida De la fecha de nacimiento Que introducen Cuando abren una cuenta nueva A través de un comunicado La compañía Resaltó también Las posibilidades De que usuarios Mientan sobre su edad Y que esas situaciones Se escapan de sus manos Por ello Están creando Esta versión De la red social Que pueda ser administrada Por los padres O tutores Y ofrezca contenidos Apropiados Para la edad De los menores No, pero es grabado Sí, va grabado En Telesol Y va en vivo En Del Sur TV Ajá Pero también producías Y corres de esta manera No, no, no corros Tanto como vos Vos haces una Vos haces un gimnasio No, no Que a lo mejor El tipo tiene producción Entonces estamos hablando De cosas De así De partner to partner De cómo hacer el programa A veces ya está En mi caso Ay, los quiero un montón Bueno, no sé Te voy a meter En la noticia internacional Si te interesa o no Me imagino que sí El país del norte Olvídate El hijo de tío Sam Biden se recontracalentó No es así la noticia No, no creo que La haya en la fase La sustitución de alguna manera Si me pones grab Biden se recontracalentó Sí, le echó la culpa Directamente De los problemas Porque algunos estados Ya lo venimos diciendo En el noticiero Si lo habéis visto En los capítulos anteriores Que después de la ganadería Hace dos semanas atrás Con bombo y platillo De que habían dado Por terminada la cuarentena Y todo el mundo salía Y había un fuego de artificio Y qué sé yo Y qué sé cuánto Un poco devolviendo Lo que no pudieron festejar El 4 de julio Hoy por hoy Hay muchos estados Empezando por New York City Que decíamos ayer Y California Que empiezan a discriminar Total y radicalmente A los empleados Que no estén vacunados Primero principal Y segundo Lo que pasa El día de hoy Que hay muchos estados Que empiezan a utilizar Barrijos nuevamente Bien Así que Biden Hoy por hoy Sí, tapujo Fue y le echó la culpa A todos esos Que no se vacunaron Fíjate Los empleados federales La nueva guía Que impactará también A las escuelas Con uso obligatorio De mascarillas Para estudiantes Y personal académico Llega cuando el país Registra un promedio De 52 mil contagios al día Un aumento del 170% Respecto a las últimas Dos semanas Y vamos a salir adelante Porque mi niña es fuerte Y ella va a seguir luchando Y va a seguir respirando Para sobrevivir Su hija Paulina De tan solo 15 años Está entubada Y en coma inducido Tras contagiarse de COVID Su familia dice Que planeaba ponerse La vacuna pronto Además del incremento En contagios La nueva guía Tiene otro origen Cada vez hay más evidencia De que los vacunados También propagan el virus Las personas Que estamos vacunadas Pues también corremos El riesgo De seguir contagiándonos Mi hijo resultó positivo Mi mamá está con Algunos síntomas La presión se siente En los hospitales En Florida Ya se empiezan A llenar las unidades De cuidados intensivos Y el personal médico Está exhausto Es frustración En realidad Y tristeza Porque no hay suficiente No hay suficiente recurso humano Para cuidar a esos pacientes Para hacerle frente A esta nueva ola La asociación De propietarios De bares en San Francisco Que representa Unos 300 negocios Ha anunciado Que solo recibirá En interiores Aquellos que tengan Prueba de vacunación La cosa que tengo más miedo Es la persona Que tiene La certificación falsa Mientras Mientras un restaurante También en California Ha decidido Solo recibir a comensales No vacunados Las críticas No se han hecho esperar Para el personal de salud La vuelta de las mascarillas En interiores Es un paso En la dirección correcta Pues mientras no aumentemos Esos índices de vacunación Solo podremos esperar El regreso De más restricciones Viste que no había Ahí está Viste que no había Picheado en la noticia Biden se recalentó Contra todo lo que No se quiere vacunar O sea Directamente Todos los protestantes Por un primer lado Que solo quisieron Una campaña directa Para no vacunarse Y estamos hablando De altas tasas De no vacunación En Estados Unidos Esto En contraposición Lo que pasa con el resto de Europa Que también tiene Algunos problemas Con esta campaña Antivacunación Ayer pasábamos Bueno, bueno Ayer por ejemplo Bulgaria Tiene un 15% Solamente de vacunados Porque la gente Directamente O no sabe O no quiere Por no saber O sea No hay otra O sea No estoy diciendo Que ni la vacuna Sea buena o mala Pero puntualmente Por ignorancia Siempre Siempre Si te digo De que vamos a ser Todos zombies No Pero está la muerte Latente Y ahora con la variante Delta Aún más Y la gente No sabe exactamente Le han metido Ciertos mensajes Desde los medios O de ciertos grupos De que la vacuna Te va a matar mañana O sea Cosas medias y lógicas Que hasta Inclusive Científicos De que estaban De contraparte Hoy por hoy Abogan Porque se vacuna También la gente Para cualquiera De las opciones Y formas Pero bueno Te molesto Diga No, con música Te queda el próximo bloque Me quedo Dale Dale Me gustó Puse un poco De cara De serio Olvidate Tengo que hablar Mucho más Con lo que viene Del torneo Free Fire Para este fin de semana Acá en la provincia De San Juan Para que lo veas En esta primera parte Después te inscribís Para el próximo Tenés que ser titular Y ahí jugarlo Vamos con buena música Ya volvemos con más Ultra Dale Danger War Black Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los 10 mejores videos van a tener importantes premios y el mejor va a bailar con nosotros en la tele. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con Ciudadano Digital desde tu celular o PC podés hacer distintos trámites de la administración pública en un solo lugar. Descarga gratis en tu celular la app de Gobierno de San Juan y crea tu cuenta de Ciudadano Digital. Es muy fácil. Tus expedientes iniciados y mucho más. Entra en mi.sanjuan.gov.ar para más información. Ciudadano Digital. Tus trámites en un solo lugar de manera rápida, fácil y segura. Gobierno de San Juan. ¡Export! Bien. ¿Qué es cuando vos te pones en la noche a transmitir y a jugar la señora y los hijos, hijo o hija? Tengo dos hijas, Julia y Angie. O sea que tienes mujeres en tu casa. Tengo tres mujeres. ¡Ay, pobre santo Dios que hay que no tengan guardia fe! Bien. Bueno. No, en realidad yo cuando comencé estaba sin hijos. ¿Ya te conocieron con el game? Sí, sí. Ya sabían que yo me gustaba mucho eso. Pero en realidad tenemos como un orden de que se termina de cenar temprano, se duermen las niñas y recién puedo empezar a jugar. Ah, o sea que son tipos que puntualmente tenés que dosificar mucho la labor, los juegos y la familia. Sí, no, no. Son menos de lo normal. No, no, en realidad no trato de equilibrar. Por eso yo hago transmisiones dos veces a la semana nada más. Bien. Juego dos veces a la semana. No, Darío me decía lo mismo, con el laburo de él y con todas las cosas. Que tiene un nene chiquito también que debe tener un año ahora, creo. Y uno o dos, capaz. Uno o dos, pues es chiquito. Entonces es complicado porque tiene que jugar de noche, pero no es porque sea fana o porque del otro lado del mundo se juega en esa hora. Es el único momento que hay, sí. A ver, hay muchas prioridades y tiene que ser así. O sea, la prioridad del trabajo, del ejercicio, de la juntada, de la socialización. Y al que le gusta jugar a las cartas, juega a las cartas. Al que le gusta jugar los videos, juega a los videos. Entonces, bueno. Algo que digo, mirá, no es un tip o no, porque no soy una persona para dar tips, porque en realidad no me considero, no sé, no importa. El día que se me a mí se me allanó mucho el campo de juego es cuando a mi ex esposa le enseñaba a jugar el Contest Strike. Opa. Y entendió lo que era jugar. Claro, viste, porque yo estaba por ahí, ah, pero yo jugando por el Quark. Sí. Estaba mi hijo, qué chiquito, eh, pa, va. Y no entendía y hasta que un día, senté, ellos son los enemigos, vos sos esto. Vos sos mi compañero. Black, y tenés dos minutos para poder salvar vida o muerte. Ya está, no hay más. Listo. Como mucho si te escondés. Entonces, y ahí entendió y sabé lo que. Olvídate. Vicio. Y después, la próxima, te voy a matar a vos. Le decía, viste. Y después te ponés al otro lado. Te entendí, claro. Y después hay que te cambiar al lado, claro. Cuando jugás juntos se te cambia al lado. Ah, esa estaba buena. Bien. Este, mirá, tecnología. Sí. Porque esto va dedicado a nuestro amigo que espero que esté todo perfecto. Te ha ido muy bien. Te mandamos un beso de acá, Javi Lampa. Pues, si no hablamos de Samsung, no existe el mundo tecnológico. Pero el Realme, que son partner de Xiaomi, ha sacado el nuevo cargador inalámbrico que dice que va a ser el mejor del mundo lo que tiene la semana que viene. Fíjate la nota, ya volvemos. Recientemente, Realme anunció el lanzamiento de su cargador inalámbrico magnético que presentará durante el evento Realme Magnetic Innovation el próximo 3 de agosto, junto con el smartphone Realme Flash. Según lo informó la compañía en un comunicado, MacDart es el sistema de carga inalámbrica magnética que ha desarrollado la marca china Realme, similar al sistema MagSafe de Apple, y que dará inicio a un ecosistema que incluirá el primer smartphone Android compatible Realme Flash y los cargadores y otros accesorios Realme Flash. Como reporta Portáltic, Realme ha anunciado la presentación tanto de Realme Flash como del primer cargador inalámbrico magnético en este evento el próximo 3 de agosto. Me encantó la música de fondo. Recordemos que todo esto que estamos pasando son cosas que van a venir acá en la Argentina, pero tienen precio dólar, o sea que carísimo. Ah, y lo que decía es que recién me quedé con el spoiler, el tema de recién que te decía de MDK es una banda rusa que ha hecho la banda sonora de Geometry Dash Light, el cubito que vas tratando, cuando ellos y Roy Knox hicieron la nueva banda sonora del jueguito que hoy por hoy está buenísimo. O sea que hay cosas de gamers que no solamente es jugar, sino desarrollo y demás. Sí, un trabajo de fondo de todo, soundtrack, todo. Un montón. Correcto. Albert, gracias por estar. No, gracias a vos por la invitación. Bueno, claro. Cuando quieran. Sí, pues vamos allá al Juega Titán y a molestar. Olvídate. Recordame para la gente que no sabe entonces el sábado a qué hora, cómo sería el tema del torneo. Bien, este sábado entonces a las 3 de la tarde arrancamos la transmisión a través del canal de Twitch mío, Juega Titán, y si no a través de SurTV, ¿Quién te dice el sonda también? Sí, exacto. Guiño, guiño. Ya pregunté si mañana nos vemos porque ya saben cuál es la respuesta. Bien, tal. A partir de las 3 de la tarde entonces arranca la Liga Oficial de Free Fire, organizada por la Asociación San Juan de Deportes Electrónicos. Ahora el torneo va a durar lo que dure. El torneo va a durar dos meses. En realidad vamos a estar haciendo las partidas que van a durar tres mapas, ¿bien? Y el torneo dura dos meses y bueno, y ahí se seguirá después con la continuidad. Perfecto. Pero dura... Y si no, ahí como te hicimos el hashtag, ahí ves a Barro, a Arroba, perdón. A S J D Sports. Ese es el Instagram de la Asociación San Juan de Deportes Electrónicos. Aquellos que tengan equipos y que quieran inscribirse para la próxima Liga o para las próximas divisiones, lo puede hacer ahí a través de 6. Y te hago el campo de juego, ya está, te lo pongo en un brete. Y también para los que quieran informarse o empezar ahí en este mundo de los games, llámese para jugar, para programar o lo que fuere, que habrá un tipo de cursos, charlas o talleres. Estamos haciendo capacitaciones. Tenemos una psicóloga que ayuda también ahí, también un poco para ordenar la rutina por ahí con los chicos que tienen algunos problemas. Tenemos una psicóloga y también la idea es justamente hacer charlas más adelante para los papás para dar como un orden a los chicos dentro de una rutina para que no se pasen de vuelta con el tema de los juegos. Acá en el programa hay mucha gente de 30 y pico hasta los 60 años que ve el programa. Sé que puntualmente cuando vos decís al chico, no tengo como canalizar, le gustan los juegos y estáis viciado. Bueno, sería una buena forma de que te comuniques con los chicos para que, para saber exactamente cómo canalizarlo, para que esto no sea un vicio, sino que sea, a lo mejor usted dice, una tarea de futuro o un laburo. Pero no de los clásicos que tenemos, sino el laburo del presente. Un laburo que está en auge, porque justamente los deportes, los deportes electrónicos están abriendo puertas a nuevos jugadores y así como relatores, caster que se le llaman, también a presentadores y este tipo de cosas que no están actualmente en la sociedad ni hay una carrera. O sea, la asociación está buscando justamente tratar de encauzar a los chicos en algo saludable, en algo más formal. Y, bueno, un poquito más adelante, si Dios quiere, vamos a tener una diplomatura acá que la vamos a traer de una universidad. Así que, bueno, estamos haciendo trámite. En la primicia acá lo vamos a potenciar, como debe ser. De una. Quedamos corto de tiempo, te voy a invitar nuevamente, porque me encanta todo este tema. Cuando quieras. Nosotros nos vamos ahora, gracias Albert, nos vamos a recordar que mañana nos reunimos a las 9 de la noche nuevamente, si no, la repes después de las 12 de la noche esta noche. Sí, ahora, aquellos que nos contamos, directamente terminamos. Yo me voy, gracias por estar. Empieza ya el programa porque hay muchas noticias, hay novedades, también hay cosas bellas para escuchar y después, por supuesto, momentos en esta linda, linda grilla que tiene 35. Chau, hasta mañana, nos vemos.